Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Sandra Doy, subdirectora de turismo receptivo de PROM Perú. A nombre de PROM Perú, les damos la más cordial bienvenida al webinar Turismo de Naturaleza y Aventura después de la pandemia, que estará a cargo de la Adventure Travel and Dread Association. Con ANTA venimos trabajando desde hace ya muchos años para impulsar el turismo de aventura en el Perú, y en este sentido hemos querido invitar justamente a Gabriela Stowell para que nos comparta un poco la mirada de una serie de temas. Yo simplemente sí quisiera aprovechar que tenemos una audiencia nacional probablemente especializada en aventura para resaltar algunas cifras que tenemos de los estudios que realiza Turismo. Si hablamos de cuántos turistas realizaron actividades de aventura, estamos hablando de más de 1.200.000, un 48% de los vacacionistas que nos visitan, ¿cuáles son las principales actividades de aventura que se realizan? Normalmente son trekking, hiking, un 36%, 24% paseos en bote y un 11% montañismo, solo para resaltar algunas, ¿no? ¿De dónde vienen los vacacionistas de aventura? Un 33% viene de Latinoamérica, países como Chile, 8%, Argentina, 6%, Brasil, Colombia y México, un 4%, y después 25% de Estados Unidos, Canadá y UK. Y también tenemos un 33% de países de Europa, ¿no? España, Francia, Alemania. Y ya para cerrar, sí resaltar que el 52% de estos visitantes de aventura son millennials, y justamente ahí vemos como una gran oportunidad. Si solo hablamos de Latinoamérica, estamos hablando de un 48%, pero de todas maneras es un turista activo, los que bordean de 25 o 30 años, que es el que entendemos va a reiniciar los viajes cuando la pandemia vaya pasando, ¿no? Nada, ya para volver un poco al tema, a nuestra invitada, en este caso, Gaby, Gaby Stowell. Ella nos va a desarrollar una serie de temas, básicamente nos va a comentar qué se entiende por turismo, naturaleza y aventura, cuáles son las tendencias globales y regionales para América Latina en este tipo de turismo, cuál es el potencial de turismo, aventura y naturaleza para el caso del Perú, en el marco de este post-COVID, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para los empresarios peruanos que atienden este segmento? Gaby, Gaby Stowell, es directora regional para América Latina y el Caribe del Adventure Travel and Trade Association, brasilera con más de 20 años de experiencia en el sector turismo, naturaleza y aventura, y nos acompaña un poco para compartir justamente estas experiencias y darnos algunas recomendaciones recogidas, ¿no?, de su conversa, de su contacto permanente con todo lo que es la tour operación especializada en diferentes partes del mundo. Gaby, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sandra, y a todo el equipo de PROMPERU por todo su apoyo. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, como dice Sandra, soy brasileña, así que perdónenme, excelente portuñol. Pero es un placer y voy a compartir un poco algunas estatísticas, algunas recomendaciones, claro que humildemente, porque aún estamos en medio de la pandemia y hay mucha incertidumbre, pero algunas cosas que ya hemos escuchado muchísimo de nuestros miembros y podemos compartir con ustedes, ¿no?, pero algunas cosas quiero reflexionar. No sé si algunos de ustedes que están acá han estado en el webinar que hice en la semana pasada. Ustedes van a ver algunas similaridades porque son las tendencias que de verdad estamos ciertos que el turismo de naturaleza es uno de los primeros que va a egresar. Entonces, una cosa que hice en el último webinar, voy a repetir acá, perdónenme a los que ya escucharon, pero es importante entender que sí es una tendencia fuerte. Pero he traído muchos más ejemplos relacionados a naturaleza y aventura específicamente y muchos más ejemplos de empresarios en América Latina también. Entonces, no más, en los finales vamos a tener un momento para preguntas y, claro, les voy a dejar mi presentación también, entonces no se preocupen en sacar notas por ahora. Sandra ya me presentó, entonces voy, eso soy yo. Y, entonces, muy brevemente les voy a compartir un poco acerca del ATA, como cariñosamente conocemos acá en Latinoamérica, que es la Adventure Travel Trade Association. Un poco voy a mostrar dónde ustedes pueden encontrar algunos recursos que están disponibles y son gratis para ustedes usar, que es bastante interesante. Y vamos a poner énfasis en el turismo de naturaleza y aventura, post-COVID y también para América Latina. Al final, algunas recomendaciones. Nosotros somos una empresa global, que tenemos más de 100 países representados. Nuestra misión realmente es apoyar al sector a desarrollarse, tanto a los guías, cuanto a las empresas, cuando a los gobiernos, a entender la importancia de este nicho de turismo, que realmente, en nuestra opinión, es un tipo de turismo muy sostenible y responsable. Entonces, que debería ser apoyado y crecer. Entonces, ATA está, como dice, por todo el mundo. Nuestros miembros son empresarios, son periodistas, son algunos servicios para la industria, como seguro, abogados. También tenemos países. Entonces, Perú es miembro de ATA. Y, entonces, nuestra misión es conectar a esa industria global y apoyarlos. Nosotros somos la referencia, hemos creado la definición de turismo de aventura, hemos hecho, somos la referencia con la Organización Mundial de Turismo para eso. Entonces, y el turismo de aventura, que a veces la gente pensaba que era un turismo que no, de los hippies, de la gente que no tiene plata. No es verdad, es un turismo que mueve mucho, mucha plata y deja mucha plata en el destino. En 2016, hemos hecho un estudio que tenía más de 65 billones de dólares movimentados solo por el turismo de aventura. Entonces, quiero describir un poco la definición que entendemos nosotros de turismo de aventura. Porque a veces en América Latina decimos aventura y la gente piensa que estamos hablando solo de turismo extremo. Y no es verdad. Para nosotros, todo turismo que tenga por lo menos dos de tres elementos. Naturaleza, cultura y la actividad. Entonces, por ejemplo, la tendencia, como dice Sandra, son soft adventures, lo llamamos, ¿no? Las actividades más levianas. Caminadas, bicis. Entonces, hacer una caminada y visitar, por ejemplo, una comunidad, hacer una clase de gastronomía, es para nosotros aventura. Entonces, ecoturismo, turismo de base comunitaria, turismo rural, todos están, turismo gastronómico, ¿por qué no? Todos están dentro también de turismo de aventura, como entendemos nosotros. Imaginando que la experiencia es el corazón de todo, ¿no? Y el perfil de viajero, Sandra, les ha compartido un poco. Pero sí, la realidad es que es un perfil promedio mundial, por volta de sus 40 años, muy joven. No hay gente, claro, de 80 años viajando, hay gente más joven que eso. Pero en promedio, es una gente que sí tiene plata, quieren pagar por la experiencia y realmente conectarse al destino que visitan. Es una gente que está preocupada con el impacto. Entonces, en la derecha ustedes pueden ver que buscan ellos, ¿no? Buscan algo específico, único, raro. No es una experiencia masiva, común. Buscan un poco, sí, de desafío, una transformación. Que salgan de su viaje pensando que han aprendido algo, que han también muy preocupados con su impacto. ¿Cuál es el impacto que están traiendo en el destino, en las comunidades que están visitando? Están preocupados, sí, también con su bienestar. Entonces, vimos que los milenios son muy importantes porque es una generación que piensa mucho más en esto. Impacto, no piensa tanto en tener una casa muy cara, muy chic. Piensa en tener experiencias. Entonces, es realmente importante pensar en este mercado. Eso es muy interesante. Hemos hecho varios estudios económicos del impacto económico del turismo de aventura comparado con el turismo más tradicional, más masivo. Ustedes pueden ver que el turismo masivo deja 14% menos en el destino. A veces muchos estudios que hacemos son 10, 11% solo de la plata que trae el visitante se queda en el destino comparado con el turismo de aventura donde 65, 67% se queda en el destino. Porque generalmente el turismo de aventura es hecho por empresas pequeñas, hoteles más boutiques, no es tanto corporaciones internacionales donde la plata sale del país. Entonces, con guías, son grupos más pequeños que visitan la comunidad. Por eso también genera mucho más empleo. Entonces, más empleo que el turismo masivo. Este 1.5 más o menos, turismo masivo, con 2.6 para turismo de aventura. Y también hemos notado que el turismo de aventura también genera más empleos para mujeres. Y a veces el turismo tradicional sigue siendo mucho, muy macho. Y no da tanto espacio a las mujeres. Entonces, es de verdad que es un nicho de turismo muy importante. Cuida entonces la naturaleza, cuida a las personas, deja plata en el destino. Entonces, por eso estamos apasionados en apoyar el desarrollo de este nicho. Y en este momento de pandemia hemos visto que muchas comunidades que dependían del turismo están sufriendo. Entonces, ojalá que los gobiernos y la gente empiecen a poner valor en esta industria, que es realmente muy importante. Entonces, otras cosas que hacemos nosotros, hacemos estudios. Tenemos muchísimos en nuestra página. Les voy a compartir donde están con ustedes ahora. A tasa de capacitaciones, capacitaciones en línea para guías, para empresarios, para destinos. Entonces, nosotros realmente intentamos conectar la industria, hacer que la gente puedan hacer negocios y conectarse, de compartir informaciones, conocimientos. Entonces, para eso tenemos nuestros eventos. Tenemos una plataforma en línea durante todo el año. Entonces, nuestra misión es apoyar toda la industria mundial de este nicho a crecer. Esto es mi equipo de América Latina. Esto soy yo, como ustedes ven. Tenemos Andrés Díaz en Colombia y ustedes tienen una persona súper especial en Perú, en Lima, Tamiko, que también trabaja con nosotros. Entonces, es muy importante tener a alguien dentro de ATA que es de tu país y puede traer sus comentarios. Diego y Sharon están en Brasil. Entonces, ese es nuestro pequeño equipo de Latinoamérica. Esa es la página de ATA, y lo que quiero compartir con ustedes es dónde encontrar los recursos que tenemos gratis. Hay muchas cosas, por ejemplo, para el COVID en este momento, muchos artículos, muchos estudios. Tenemos webinars. Hacíamos webinars antes que estos fueran cool, como ahora. Hacíamos webinars hace mucho tiempo. Entonces, bajo los servicios, ustedes pueden ver que hay la secuencia de webinars y acá pueden ver diversas categorías. Por ejemplo, de desenvolvimiento de negocios. Muchos, infelizmente, están en inglés, pero ya tenemos algunos en español, como este que hicimos en principio de la pandemia, que está súper interesante. Además de los webinars, tenemos los estudios ATA. Muchos de ellos son específicos, a veces, de actividades como bici, gastronomía, perfil de viajero, perfil de viajero americano. Es muy interesante los estudios, algunos ahora para finanzas. Entonces, muchos de ellos ustedes pueden bajar por allá en nuestra página. También tenemos nuestras news, Adventure Travel News, que siempre mandamos noticias de todo el mundo. Que es muy interesante ver las tendencias, compartimos ideas de qué está pasando en todo el mundo. Entonces, ustedes pueden hacer los subscribe acá y es gratis. Pero también tenemos una newsletter, un boletín para América Latina, que está en español, que no es la traducción de otro. Es realmente un contenido creado para nosotros. Entonces, todos pueden ir también a hacer el subscribe y bajo a más opciones, more options acá, ustedes pueden hacer el click para poner el Latin American Newsletter, donde tienen todo el contenido en español. Entonces, les invito a empezar a recibir, que les va a ser bastante útil. Por ejemplo, alguno de los artículos que hemos compartido es acerca de políticas de cancelación, con ejemplos de empresarios de América Latina, de cómo están escribiendo sus políticas de cancelación. Porque muchos aprendemos después del COVID, ¿no? Que a veces la gente no tenía cosas de fuerza mayor en sus políticas de cancelación. Hay todo ese tema. Entonces, ustedes pueden leer esos artículos. Hay otro, por ejemplo, sobre el futuro, las perspectivas del turismo de aventura después de COVID, que escribió Andrés y también está allá disponible. Entonces, hay muchos estudios, hay muchos artículos que estamos escribiendo para ayudarlos. Entonces, brevemente, lo que sabemos ahora, estamos en medio de la cosa, ¿no? Y no necesito decirles, por ejemplo, cómo están las cosas en Perú, porque ustedes saben. Entonces, hoy, incluso en otros países de América Latina, como mi querido Brasil, que está como un desastre, ¿no? Pero lo que quiero sacar más tiempo acá es para decirles algunas cosas acerca del turismo de aventura y algunas sugerencias que he visto. Sabemos que tenemos limitaciones para viajar ahora. Muchos aeropuertos, muchos países siguen cerrados. Aún más de 90, 100% de los países aún tienen algún tipo de restricción, ¿no? Hay mucho miedo a desconfianza, mucha incertidumbre. La recesión económica va a ser durísima, ¿no? Acá en Estados Unidos estamos diciendo que va a ser como 10 veces más que fue el 11 de septiembre, que impactó muchísimo la economía de Estados Unidos. Entonces, eso sabemos. Algunas cosas que, tendencias probablemente, nadie tiene como las respuestas todas, pero lo que están diciendo los expertos son que en junio empezaremos con algunos viajes de primera necesidad alrededor del mundo, ¿no? Claro que cada país tiene un diferente nivel. América Latina fue un poco después de que pasó acá, en Estados Unidos, entonces estamos después de China. Pero en general, en junio se va a notar en el mundo algunas actividades. Agosto, tal vez algunos hoteles ya están abriendo, ya hay viajes nacionales, ¿no? Entonces, hay cosas en ese sentido. En noviembre empezaremos un poco más, tal vez algunos eventos pequeños. Claro que muchos eventos ahora son virtuales, ¿no? Y en diciembre, tal vez un poquito de turismo internacional. Pero esa es más o menos la tendencia. Lo que estamos, en este momento, estamos dentro de la cosa. Entonces, nuestra mayor misión como empresarios y relacionada a este nicho es sobrevivir, ¿no? Entonces, ser creativos y encontrar maneras de sobrevivir durante esta crisis que ya está afectando a nosotros. Se da una imagen para decir que money is king, ¿no? El dinero es el rey y es verdad. Entonces, algunas sugerencias para los empresarios, guías, la gente que está acá en esta charla, es pensar cómo traer plata o cómo mantener su plata en su empresa. Entonces, por ejemplo, la primera sugerencia es recompilar datos sobre su efectivo. Se tiene cuentas para cobrar, hacerlo, se tiene, cómo ustedes pueden tener más efectivo su cash flow más saludable en este momento, ¿no? Ser creativos, intentar cobrar o recibir inversiones del gobierno, buscar estas ayudas, ¿no? Ustedes tienen que analizar los posibles escenarios porque como nadie tiene las respuestas de cuándo la vacuna va a salir, de cuándo nosotros tenemos que imaginar, sentarnos y pensar los diversos escenarios y pensar el peor, el más grave, el más o menos y el mejor, ¿cómo sería? ¿Cómo esto va a afectar su empresa? ¿Cómo va a afectar su negocio? Entonces, ¿no? Reducir costos, súper importante. Muchos empresarios, infelizmente, tienen que cortar su personal o tienen que cortar costos de alquiler o lo que sea, ¿no? ¿Qué pueden ustedes cortar en este momento para sobrevivir? Si tienen una suscripción en internet de no sé qué que no están usando, tal vez cortarlo, ¿no? Entonces, pensar muy creativamente cómo pueden reducir los costos. También, minimizar los reembolsos. Ustedes tienen que tener una estrategia acerca de qué mucha gente está haciendo, ¿no? No cancelar, pero posponer tu viaje. ¿Qué incentivos ustedes están dando a su cliente para que no quiera su dinero de vuelta ahora? Hay empresas, por ejemplo, que le están dando no solo su crédito, pero un poco más. Yo he visto como 125%, que sería, por ejemplo, tú tienes un tour de 100 dólares. Cuando regresas, tú vas a tener un valor de 125 dólares el próximo año. Entonces, hay gente haciendo esas cosas. Ni siempre va a funcionar para todos. Pero es una idea de cómo vas a incentivar a los que no cancelen o quieren su dinero ahora, ¿no? Entonces, préstamos de programas de asistente por desastre, todo lo que está haciendo Perú para apoyarlos, ¿no? Buscar un inversor, tal vez ser más creativos y pensar que unirse con su competencia. Voy a hablar un poco acerca de eso, ¿no? Y qué ustedes pueden hacer juntos. O un otro inversor de otra industria, ¿no? Pensar en eso. Es una idea. Revisar su política de seguro. Vamos a hablar un poco más adelante. Cuanto la seguridad, la confianza es importante. Si ustedes no tienen seguro, si ustedes no tenían una reserva, ustedes tienen que empezar a pensar en este tema. Venda de activos. Voy a dar algunos ejemplos. Hay mucho. Vendas o alquiler de activos, ¿no? Nosotros tenemos equipos, bicis. Podemos alquilar. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos o incluso venderlos, ¿no? Por ejemplo, si no voy, si yo tenía un bus de 30 personas y sé que en el futuro son grupos pequeños que nadie va a querer estar en un bus de 30 personas, tal vez es mejor vender el bus y comprar una van de 16 personas para tener 8 personas, ¿no? Entonces, son ideas que he visto. Otra cosa, promoción y reserva ahora, viaje más tarde, ya hablamos. Buscar nuevos mercados de origen, que Sandra ha hablado un poco de los mercados y vamos a hablar de la importancia de, por ejemplo, su mercado regional y doméstico. A veces nosotros no teníamos tanta mirada a los peruanos, por ejemplo, o a tu vecino, a la gente de Brasil. ¿Por qué solo 4% de su mercado viene de Brasil? Tenía que ser mucho más. Estamos cercanos, tenemos muchas cosas. Los brasileños les encanta la comida peruana y el pisco. Entonces, no, mirar otros mercados y empezar a pensar en esto. Y a veces tú tienes que adaptar su página, su producto, el lenguaje, el perfil del brasileño, es distinto del perfil del chileno. Entonces, claro que es distinto del americano o del australiano. Entonces, pensar en eso. Venda de viajes locales, como pensamos, y productos digitales. Entonces, hay mucha gente y muchos guías, por ejemplo, reinventándose y haciendo tours online. Les voy a compartir algunos ejemplos. Entonces, esas son ideas de ejemplos para ayudar a mejorar su flujo de caja. Esos tours virtuales. Entonces, son algunos ejemplos que hemos visto. Por ejemplo, una empresa de Costa Rica enseñando a hacer homemade beans, los frijoles. Entonces, por ejemplo, Perú tiene una gastronomía increíble y ustedes tienen el conocimiento. Pueden hacer clase de pisco, clase de ceviche e intentar vender a sus clientes. Comunicar con sus clientes en este momento es muy importante. Y intentar llegar a otros clientes que ustedes no tenían. Arriba de los frijoles tenemos wildlife observation. Una clase virtual que es increíble de identificación de aves, por ejemplo. Ustedes también tienen muchas aves en Perú. Pueden hacer lo mismo. Y es lo interesante de eso que están también involucrando a las familias. Porque a veces la gente ahora en este momento, en cuarentena, están en casa con sus hijos, ya cansados, aburridos. Entonces, ofrecer una actividad para la familia es muy interesante. Y sabemos que cuando los viajes empiezan, van a ser grupos pequeños de familias primero. Entonces, empiezan ya a involucrar a las familias en sus tours virtuales, por ejemplo. Y, claro, hay muchos otros tours, muchos otros ejemplos. Ustedes tienen guías que tienen todas las informaciones. Entonces, ustedes pueden hacer clases específicas con sus guías. Hay mucho para hacer y cada uno tiene que pensar desde su negocio qué puede ofrecer online. Pero cuidado porque ni todas las experiencias online son buenas, son bien ejecutadas, hace sentido. Y ustedes tienen que mismo desarrollar la estrategia a largo plazo de comunicación antes, de promoción de esto, cuál es la misión, cómo esto va a estar para ayudarte. Porque hay muchos zooms ahora, muchos webinars, muchas clases. Y la gente también tiene que tener una dirección. No puede también solo salir haciendo cosas. Ese es un ejemplo de una empresa de Chile, Argentina, donde ellos están valorizando a su gente. Entonces, pueden ver también sus hashtags. Adventure Travel, People Matter, Responsible Travel. Nosotros sabemos que después de esta pandemia, una cosa que nos ha hecho la pandemia es mostrarnos que vivimos en un planeta. Que el planeta es único y que lo que hacemos en India afecta a nosotros, todos. Entonces, la importancia del turismo responsable y sostenible después de esta pandemia, los milenios son muy preocupados con eso, va a ser muy fuerte. Entonces, mi recomendación es sí hacer esos trabajos, tener en mente que el turismo responsable y sostenible es la prioridad después de eso. Entonces, ¿cómo ustedes están compartiendo este mensaje? Y el turismo de naturaleza y aventura viene con eso, cuidamos a la gente y la naturaleza. Pero, ¿cómo están comunicando ustedes? Hay que comunicar, comunicar con sus clientes, ser abiertos, ser honestos, decir lo que están haciendo. Seguir comunicando en este momento con sus socios, todo eso. Este es otro ejemplo, una idea muy interesante que son sheltering style kits. Como la gente está atrapada en cuarentena, hay empresas que están comercializando kits de comida. Y eso también yo veo que en Perú sería genial. Hay muchas comunidades que cocinan y ustedes pueden, por ejemplo, empresarios comercializar un kit. Con, por ejemplo, el maíz, no sé qué, no sé lo que vende la comunidad. O kits también de cosas, mascarillas, cosas que las mujeres en una comunidad están haciendo. Entonces, yo veo algunos empresarios empezando a comercializar estos kits, que van a traer un poco de plata en este momento para ayudarlos, ¿no? Esa empresa de gastronomía hacía food tours, entonces para ellos fue fácil contactar a sus empresarios. Por ejemplo, también para legumes, frutas, ¿no? Cosas que ustedes tienen contactos a veces en las comunidades. Con eso ustedes apoyan a ellos y traen un poco de plata a su empresa. Una otra idea, esta empresa Ciclismo Clásico ha hecho unos libros de gastronomía, de cocina italiana, porque muchos hacían sus tours son de turismo italiano. Y están, y criaron un libro de recetas con sus guías y les están comercializando. Y han hecho más de 50 mil dólares vendiendo estos libros. Y mucho de esta plata está para ayudar a sus guías, por ejemplo, de la empresa. Entonces, son ideas que también veo que sería muy, muy, muy fácil de hacerla en Perú. Y yo me encantaría hacer clases de gastronomía peruana, ¿no? Hacer una clase de coctel virtual, comprar un libro, ¿no? Entonces, es una cosa para pensar. La otra cosa, la importancia de la comunidad, de las personas. Hay muchos proyectos, crowd surfing o GoFundMe, para apoyar a las comunidades. Nosotros trabajamos en las comunidades. Entonces, pensar también, ¿qué pueden hacer ustedes para ayudar? La señora que hace el maíz, la gente, el guía, todos. Entonces, por ejemplo, ese es un proyecto de Brasil, donde ellos siguen apoyando la comunidad en la favela, donde visitaban y están conseguiendo donaciones. La gente puede comprar un de estos bricks, de ese tijolo, no sé cómo se habla en español. Pero está con su nombre y ponerla en la favela. Entonces, son ideas. Las mascarillas, por ejemplo. Compra una mascarilla hecha por una comunidad tradicional y tú puedes apoyar cinco familias, diez familias. Entonces, el apelo social es interesante ahora. Como decimos antes, ustedes pueden, nosotros tenemos equipo, a veces de aventura, ¿no? Entonces, podemos pensar en alquilar, alquilar sus equipos de aventura. O si no, si tú estás muy desesperado, no vas a usar todo, venderlos. Entonces, acá es una empresa que está haciendo alquiler de sus estructuras, que tienen ya parada. Algunos están vendiendo sus bicis. Es una idea interesante. Nosotros, usar nuestros equipos para hacer plata en este momento. Entonces, esas son algunas ideas. Y, como dice, tenemos que pensar en el mercado regional. Este es un ejemplo. Dice acá, del Departamento de Estados Unidos, que está diciendo, Adventure can wait, stay home, stay safe. Deja las aventuras internacionales para después. Entonces, una cosa que estamos ciertos es que va a demorar mucho para el turista internacional regresar. Y algunos antes que otros, pero hasta que tenemos la seguridad en los aeropuertos, la vacuna, va a demorar. Entonces, piensen en su turismo doméstico y turismo regional, ¿no? Entonces, hay mucho para complementar en América Latina. Mismo que nosotros tenemos, por ejemplo, en Brasil tenemos la Amazonia, como ustedes, pero lo que tiene diferente ustedes de nosotros es la cultura, ¿no? Su cultura, los pueblos tradicionales peruanos, la gastronomía. Cosas que yo sí me encantaría ver. Entonces, piensen en eso, su mercado regional. Tenemos conexión, tenemos... También el mercado latinoamericano busca otras cosas. A veces tiene menos miedo que en un americano, por ejemplo. Entonces, mi invitación es que empiece a pensar, a mirar estos otros mercados. Y su mercado doméstico. La naturaleza es importantísima para lo que hacemos nosotros. Entonces, también es importante pensar que tener espacios preservados nos impide, por ejemplo, de tener... Hay una relación en las pandemias y la destrucción del medio ambiente. Para nosotros que trabajamos con turismo de aventuras, tenemos que pensar en eso. Entonces, también les invito a ser parte e intentar cuidar su naturaleza, ¿no? A unirse. Mucho de lo que voy a decir hoy es que una cosa de esta pandemia es que tenemos que unirnos, ¿no? Que no mirar tanto su vecino como su competencia, por lo menos su aliado, para intentar hacer cosas de bien común para todos, porque todos van a beneficiar. Si seguimos solos, no vamos a sobrevivir. Tenemos que unirnos. Y eso es un momento de trabajar con el gobierno para seguir cuidando la naturaleza de Perú, para protegerla, para poder tener espacios al aire libre y decirle al extranjero cuando sea el momento que venga a visitar Perú, que sí, se puede caminar sin ver mucha gente. Hay sitios preservados, ¿no? Entonces, es importante trabajar juntos. Eso es verdad. Mucho de la tendencia va a ser tours pequeños, grupos pequeños en la naturaleza, aire libre. Nadie quiere estar encerrado, tiene miedo de contraer el virus o otra doenza, enfermedad. Entonces, la idea son grupos pequeños y naturaleza. Muchos grupos de familias, amigos. Ya vimos una tendencia antes de grupos de mujeres viajando para turismo de aventura. Esto todo sigue. Grupos, entonces, pequeños, amigos y familias. Piensen en su producto, cómo adaptarlo para este lenguaje. Otra cosa que sabemos es que, claro, las medidas sanitarias de medios de transporte, de toda la cadena, van a ser importantes. Es, de nuevo, por eso que ustedes tienen que trabajar juntos. No importa que yo tenga, por ejemplo, un pequeño hotel o tengo una pequeña empresa de transporte, si toda la cadena no está segura, su turista no va a llegar. Si el aeropuerto no está seguro, si el restaurante no está seguro, si el medio de transporte no está seguro. Entonces, ustedes van a tener que trabajar juntos, ¿no? Para que puedan crear normativas que funcionen, para que puedan no solo crear la normativa, sino mantener un sistema que funcione. No es solo crear la normativa y dejarla en su mesa, pero cómo van a chequear que está funcionando. Cómo van a chequear que su guía, sí, la persona está limpiando de la manera que ustedes han determinado que tenían que limpiar. Entonces, la seguridad. Y cómo van a comunicar, otra cosa que ustedes tienen que pensar, cómo van a comunicar qué están haciendo para dar la confianza al turista, ¿no? Pensamos, higiene es fundamental, ¿no? Y también manejo de alimentos, todo, el turismo envuelve todo eso, ¿no? La gente duerme, come, camina, son transportados. Entonces, ustedes tienen que pensar en toda la cadena, cómo eso va a funcionar. Entonces, tenemos algunos ejemplos. A veces el manejo de alimentos ya está un poco complicado. Ya están diciendo, por ejemplo, las empresas aéreas que no van a servir tanta gente, van a servir kits preparados antes, ya con la comida, con menos interacción con los comisarios de bordo. Ya hay aeropuertos donde se pueden comprar su propia mascarilla, sus propios guantes, cosas para protegerse. Entonces, también, ¿qué tu empresa está haciendo? ¿Cómo ustedes pueden, tal vez, vender mascarillas ahora hechas en la comunidad? O cosas en ese sentido. Hay que pensar creativamente. Celos, protocolos, van a ser fundamentales. Este es un ejemplo de Colombia, donde ya tienen un sello. Ese hotel es limpio. Entonces, es seguro, tiene bioseguridad. Entonces, eso es una tendencia súper fuerte. Nos va a influenciar mucho. Este es otro ejemplo de México. Y yo veo que asociaciones son muy importantes. Ustedes tienen una asociación súper fuerte en Perú, Aptai, que hace trabajos increíbles para este nicho de turismo, naturaleza y aventura. Bueno, entonces, organizarse es muy importante para tener fuerza de crear juntos un protocolo que funcione, implementarlos y crear un sello de seguridad en Perú, de bioseguridad. Entonces, el turismo turista de aventura es un poco más flexible, tiene mucho menos miedo que el turismo tradicional, pero también le va a exigir una mínima seguridad y tener la confianza. Entonces, mi recomendación, sí, piensen en todos los protocolos de seguridad y de manejo, porque todos los turistas van a querer. Pero el turista de aventura es más, un poco, tiene menos miedo. Ella, por su característica natural, le gusta la aventura, le gusta explorar, ¿no? Entonces, por eso es que pensamos que es el primero a regresar. Entonces, las empresas como Ayata, la Asociación Mundial de Empresas Aéreas, ya están pensando que van a tener controles de temperatura, que van a tener el movimiento de los comisarios de borde base limitado, el manejo de alimento también van a alimentar, más limpieza de cabina, ¿no? Porque antes hacían solo vuelos internacionales, ahora vuelos domésticos. Entonces, sabemos que en el futuro la seguridad, la bioseguridad va a ser fundamental. Entonces, eso no podemos evitar. Otra cosa que quería recomendar con ustedes es, ahí ya hablamos un poco, a pensar en los cambios y cancelaciones, ¿no? Flexibilidad. Si ustedes no tienen políticas de cancelación o si tenían, por lo menos tienen que revisarla. El turista va a exigir más flexibilidad. Por ejemplo, voy a comprar un viaje para septiembre ahora, pero no sé si voy a poder salir de Estados Unidos. Entonces, tengo que ofrecer como empresa esta flexibilidad para cancelar caso sea posible. Entonces, también es un cambio de mentalidad de nosotros, no podemos ser tan rígidos. Otro, el turista le va a exigir que tengan un seguro de viaje y que tenga algún tipo de seguro que cubra pandemias. Entonces, ustedes pueden pensar si eso hay en Perú, se hay internacionalmente en los países donde viene esta gente y pensar en sugerir. No es que ustedes tengan que tener un seguro para él, pero por lo menos tienen que tener la información, donde este turista puede comprar un seguro que cubra su viaje, cubra la pandemia. Ustedes, ¿qué tienen que hacer como empresarios? Es tener un plan de emergencia. Un plan de emergencia que les dice exactamente qué hacer y que ustedes van a comunicar a sus pasajeros, sus turistas, en caso de que algo pase. No solo de eso, todas las empresas de turismo de aventura ya tenían que tener, ¿no? Si alguien está caminando y se cae y si algo pasa, ¿cuál es el procedimiento? Eso ya teníamos que tener. Si ustedes no tienen, les sugiero que hagan lo más pronto posible para cada uno de sus tours. Pero también ese plan con énfasis en bioseguridad. ¿Qué pasa si su guía, por ejemplo, o uno de sus turistas viene con COVID? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hospital van a llevar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a separar a esa persona del grupo? No, ustedes tienen que pensar en ya y comunicarlo súper bien. Antes que la gente llegue, ¿cómo van a firmar estos, ¿no? De termos de responsabilidad, de comportamiento que esta gente no va a poder tocar la comida de otro, ¿no? No sé, ustedes van a tener que crear esos planes de emergencia. Sabemos que la tecnología llegó para estar y la tecnología viene muy fuerte para apoyarlos. Con los tours virtuales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos usar la tecnología en este momento para comunicar por redes sociales, para inspirar a la gente que viaja, para aumentar su red de contactos? Ustedes están escribiendo un boletín para sus clientes, están comunicando con ellos, están poniendo videos. Yo he visto muchos testimoniales, empresarios presentando sus guías, dando los perfiles de mi guía y trayendo este lado humano también. Usen la tecnología para mantener a sus clientes y para atraer más clientes en el futuro, cuando sea el momento que ellos viajan. Y usen la tecnología a veces para hacer tours virtuales. Esos son algunos ejemplos. Y tenemos todos los destinos de naturaleza allá como ejemplos. Les sugiero que hagan un poco de estudio acerca de eso, ¿qué están haciendo la gente? Tenemos allá Galápagos con National Geographic, Amazonia con Conservation International, Patagonia. Y tenemos Machu Picchu, por ejemplo. Entonces, pensar cómo están haciendo los tours virtuales, cuáles son los mejores, qué tú puedes hacer como guía o como empresario. Hay tours, por ejemplo, en América Latina, virtualmente virtuales. Hay este ejemplo de Machu Picchu, que ustedes también pueden buscar en esta página. Hay otros de museos, por ejemplo, de puntos históricos. ¿Qué ustedes pueden hacer, por ejemplo, para incentivar a su viajero que siga curioso? Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, un tour de la cocina de este restaurante o de esta comunidad y ofrecer este tour al turista, por ejemplo. Pero no estoy mostrando todo, estoy como despertando el sueño, que la gente un día va a poder ir y hacer la clase, o va a poder ir a comer, o va a poder ir a cosechar el maíz junto con la señora. Entonces, usar la tecnología para inspirar el sueño en este momento. Sabemos también que todo, evitar el contacto al máximo posible, ¿no? Entonces, cosas que ya podemos hacer es tener los termos de autorización, de seguro, antes que la gente firme los termos de responsabilidad, antes de llegar para tu tour, que la gente haga el check-in de su hotel antes de que llegue y que tenga que tocar el papel, el bolígrafo. Entonces, ¿cómo ustedes van a usar la tecnología para evitar más contacto? En los aeropuertos, claro, la idea es que cada vez más vamos a tener la identificación biométrica, todo eso. Y como país también ustedes van a tener que pensar y unirse para tener mucho menos contacto físico en los aeropuertos. Hemos visto otra tendencia de personas virtuales. Ya hay personas haciendo tours. Ya tenemos guías, por ejemplo, que hacen tours virtuales que no son personas, son avatars, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van a crear un avatar que funcione para cada público que ustedes están trabajando? Más joven, más viejo, familia, mujeres, ¿no? Es distinto el lenguaje de hablar con un adolescente, un joven, que hablar con una señora. Entonces, y también que representen su empresa. Yo sé que eso es un poco más complicado, a veces, para los pequeños empresarios. Pero hemos visto que sí. Y muy probablemente en los aeropuertos, el check-in van a ser hecho por avatars, donde tú no vas a tocar o hablar con una persona. Entonces, ya hay ejemplos. Esas Sharpa Tours tienen sus tours virtuales. Y ellos están usando el avatar, esto app, para motivar al viajero que un día haga el tour real. Yo no pienso que la tecnología va a sustituir el viaje por sí. Yo creo que la gente sí va a seguir viajando, la gente está en casa soñando en este momento a viajar. Y nada como ir, conocer, comer, sentir la temperatura, el calor, ¿no? Nada va a sustituir el tour real. Pero la tecnología les puede ayudar a inspirar en este momento que la gente regrese y venga a conocer en algún momento su tour. La atención especial. ¿Cómo la gente viene con miedo? El servicio personalizado, también es muy importante ahora, trabajar con sus contactos y realmente ser personal con sus clientes, hablar con ellos. Todos sabemos que tienen miedo, sabemos que están en casa con su familia. Haga un contacto bastante personal con sus clientes. Hable con ellos. Yo he visto la gente llamando a sus clientes, explicando por qué no pueden cancelar. Porque toda esa familia, toda esa comunidad depende de este tour que ellos han comprado. Y en ese momento el tour ya está pagado, por ejemplo, por este servicio. Y cuando se trata a las personas como personas, mucha gente, mucho funciona mucho mejor. La gente perdona, tiene más sensibilidad. Pero si tú no estás comunicando con ellos claramente, honestamente, ellos no van a saber la importancia, el impacto que tiene su viaje. Entonces, atención al servicio, el cuidado al cliente es fundamental. El valor como moneda va así. La idea es pensar qué valor tiene. No es tanto en precio. Mucha gente ahora desde la crisis quiere salir ofreciendo un tour que ofrecía por 100 dólares por 25 ahora, porque están desesperados para atraer al cliente. Mucho cuidado con eso, especialmente nosotros, el turismo de aventura, donde necesitamos equipos de calidad, un guía bien capacitado. Hay un límite para costo, que es caro a veces. El equipo de aventura es caro. Pero nunca prejudique su calidad por precio. No, la estrategia es comunicar el valor de su producto. Entonces, comunicar a su cliente que sí, tu empresa tiene bioseguridad, que sí, el equipo que están usando es el mejor, es seguro, que sí, ustedes están dando una parte para la comunidad que están visitando, que sí. Entonces, no tanto pensar en disminuir tu precio, pero sí, comunicar el valor de su actividad para el turista, para el cliente. Entonces, para finalizar y abrir las preguntas, algunas recomendaciones para resumir un poco todo lo que he dicho, que es reevaluar su mercado, considerar todas las opciones. Entonces, de nuevo, piensen primero en su mercado doméstico, su mercado regional, su mercado digital. La gente que a veces está en Sri Lanka puede hacer una clase de gastronomía peruana. Entonces, piensen los mercados. Ajustar su producto de acuerdo con el mercado, cada mercado es distinto. Si es un tour para mujeres, es una lenguaje, si es un tour para jóvenes, si es para brasileño, es distinto de un tour para europeo, alemán. Entonces, tiene que estudiar su mercado, ¿no? Entonces, busquen la información también, de perfil viajero y todo eso. Entonces, dejar un enfoque en evaluación de riesgos. Entonces, si ustedes no tienen planos de riesgos, de analizar esta caminada, tiene tanto riesgo, vale la pena, no puedo hacerlo, voy a hacerlo. Y manejar los riesgos con planes de emergencia. Si ustedes no tienen esto, ya, empezar a criarlos ya. También mapear y desarrollar protocolos de salud y seguridad para su equipo, viajeros específicos para su producto. De nuevo, donde los gremios, las asociaciones, trabajar junto con su competencia. No pensar tanto en la competencia. Pensar, no es tanto yo, ahora somos nosotros. Pensar en Perú como un destino de turismo. Pensar como sus vecinos, como posibles socios. ¿Cómo ustedes pueden ayudarse? Capacitar a informar su equipo sobre los protocolos de salud y saneamiento de medidas higienes. De nuevo, pensar cómo van a monitorearlo también. No solo, ah, he hecho una capacitación con mis guías, listo, ya estoy. No, en un mes. ¿Cómo van a chequear que ellos están haciendo lo que deciste que tienen que hacer? O, ¿cuál es el sistema que ustedes van a crear? Considerar la necesidad de tener un stock de nuevos equipos obligatorios. Claro, mascarillas, guantes, todo van a tener que estar. Para las comidas, el alcohol in hell. No, ustedes van a tener que tener esas cosas. Implementar sus adaptaciones operativas y desenhar su experiencia para ayudar a la protección de su equipo y de sus viajeros. Entonces, es un momento de adaptarse y ser creativos. Entonces, es un momento de adaptar su producto, su mercado. Ajustar sus términos y condiciones, ya hablamos bastante de eso. Promover el examen médico, estar preparado. Adquirir sellos, ¿no? De que su empresa es biosegura. Ser transparente y honesto. Como dice, comunique, comunique. Comunique con sus colegas, con sus empleados. Comunique honestamente con sus clientes. La parte humana, lo que ha dicho, la pandemia no ha extraído que somos todos humanos. Entonces, no necesitas decir, esconder algunas informaciones de su cliente. Pueden ser sinceros y honestos y compartir, sí, las informaciones. Por favor, si tú me cancelas, una familia no va a tener esta plata y están sufriendo. Y a veces el turista va a pensar, ok, tengo impacto. No, todo bien. No, no necesito mi plata. Entonces, sea transparente, sea honesto, porque comprende también que el turista de aventura y naturaleza es un turista más que está preocupado con eso. Está preocupado con su impacto, está preocupado con el medio ambiente. Y ahora dejo para Sandra las preguntas y comentarios. Y tiene mi correo allá y espero que haya podido contribuir un poco. Como sabemos, estamos aún en medio de la costa. No tengo las respuestas, ojalá quería tener, pero espero que he podido contribuir un poco con algunas informaciones y pensamientos e ideas para ustedes. Muchísimas gracias, ha sido bastante información la que nos has compartido. Mira, rápidamente, nos escribe Lorena Brock, de los Pedajes Fundos San José, Parque Ecológico y Lodge en Chanchamayo. Su pregunta es, ¿cuáles van a ser las normas mínimas que deberán cumplir los turistas nacionales? ¿No? Básicamente hace mención de que, claro, no necesariamente, muchas veces el turista nacional está acostumbrado a hacer turismo de aventura. Entonces, ¿cuáles recomendarías tú que serían las normas mínimas que sí deberían cumplir un turista nacional que recién está incursionando el turismo de aventura? Las normas están siendo creadas y desarrolladas. Como he dicho, hay muchos ejemplos, ya que están siendo creados por otras asociaciones en América Latina, nuestros miembros. ATA está creando normas y protocolos también que vamos a compartir muy, muy prontamente con ustedes también. Pero mi sugerencia es pensar en toda la cadena, ¿no? De nuevo, especialmente en temas de bioseguridad, toda la cadena. Para los empresarios, tiene que pensar no solo en sus clientes, pero a veces también tiene que pensar en sus empleados. A veces la gente no piensa que el empleado es parte, ¿no? De esto. Pero sí, si tú no cuidas, no tienes protocolos para sus empleados, no va a funcionar. El manejo de alimento, protocolos para hospedaje, protocolos para el transporte, ¿no? Entonces, les invito a seguir acompañando nosotros porque ATA va a hacer un webinar específico de buenas prácticas y protocolos de salud muy prontamente. Y si ustedes haganle subscribe, van a poder hacer parte de este webinar que vamos a hacer acerca de este tema. Pero recién estamos desarrollando, ¿no? Hay sistemas y tenemos capacitaciones. ATA tiene una capacitación de sistema de riesgo, de manejo de riesgo, que es una capacitación que ustedes también van a poder hacer y certificarse con ATA ahora en junio. Vamos a lanzar en español también, donde los guías pueden certificarse a los empresarios también. Donde no solo en temas de bioseguridad, pero todos los riesgos y manejo de riesgos en turismo de aventura. Entonces, mucho está siendo desarrollado ahora, pero piensen en toda la experiencia del turista, desde que llega hasta que salgan los puntos que ustedes tienen que pensar, hospedaje, transporte, alimentos, cada uno de ellos tienen protocolos, ¿no? De salud y cada uno de ellos tiene protocolos de seguridad también. Cada actividad tiene una. Entonces, tampoco puedo decirle ahora, hay que seguir los protocolos de rappel, de rafting, que esos también ya existen. Y para quien no sabe, ISO tiene protocolos internacionales de turismo de aventura. Entonces, les invito también a buscarlos, estudiarlos. En nuestra página hay las buenas prácticas para guías que ustedes pueden bajar y en español, que son, por ejemplo, una base también para empezarlo, para lo que lo está empezando, que necesita como mínima competencia el guía de turismo de aventura. Eso tenemos también en nuestra página, bajo Guide Standards, y tenemos en español. Entonces, queden atentos y organizense. También, a veces, lo que va a funcionar para Perú específicamente no es tan similar a lo que va a funcionar para la Patagonia, ¿no? Porque son ambientes distintos. Entonces, no tengo ahora la respuesta en general, pero sí tiene que pensar en todo esto. Perfecto, gracias. Y solo complementando, ya pensando en el peruano, yo creo que también sirve mucho para el cliente final que se le comunique que al final los protocolos de seguridad y los requerimientos es en beneficio del propio turista, ¿no? Creo que eso ayuda también muchas veces a las personas que no están muy, como digamos, acostumbradas a seguir ciertos protocolos de seguridad, es comentarles que es importante por su propia, justamente en su propio beneficio, ¿no? Bueno, pasemos a otra pregunta. Tenemos a Willis Palomino que pregunta, ¿qué reglamentos internacionales hay para la práctica de los deportes de aventura? Eso, eso es su mejor referencia. Como hay eso de calidad, hay eso para actividades de turismo de aventura, especialmente el guía y sistema de gestión de riesgo. Difícil hablar de eso. Pero hay, hay que buscar y después me escriben en mi correo, gaby.adventuretravel.biz, y les puedo compartir algunos detalles acerca de eso. Pero eso es su referencia internacional. Genial. Después hay otra pregunta que está de Eduardo Morales, ¿no? Que dice si hay protocolos para visitar atractivos turísticos específicamente. Sí, algunos están siendo creados por algunos países también. No, mi sugerencia es esa. Es crear ese grupo de trabajo entre ustedes, los gremios, asociaciones, trabajar con Perú, el gobierno. Tenemos que unirnos porque hay ejemplos. Yo he visto, ya tenemos ejemplos que están surgiendo en Argentina, en Colombia, en Chile. No, ya Brasil ya está creando algunas cosas también. Y de verdad que antes no teníamos nada específico para turismo y nada específico para turismo de naturaleza. Entonces, estos están siendo desarrollados. Y, claro, como aún hay mucha incertidumbre acerca del virus, cómo funciona, cómo no funciona, ¿no? Y aún están desarrollando. Entonces, estamos en full proceso hasta también en esto. Entonces, mi sugerencia para ustedes es reunirse ahora y colaborar porque de verdad que nadie tiene las respuestas todas, completas. Estamos todos juntos intentando crear algo que funcione para todas las realidades. Entonces, hay mucho y también queden atentos a nuestros webinars y newsletter de América Latina que vamos a compartir muy pronto ejemplos de América Latina para ustedes, de protocolos. Genial, excelente, gracias. Después tenemos otra pregunta. ¿De qué manera podemos aumentar la confianza en el turista para que visite nuestros destinos turísticos? Pregunta de Izumi Silva. De nuevo, es de pensar que somos una cadena. Tú, como empresario, puedes, claro, comunicar qué estás haciendo, de seguridad, qué estás haciendo, comunicar cómo estás capacitando sus guías, si tú tienes un serio, ustedes pueden comunicar. Pero si Perú como destino turístico no, tampoco promociona eso, el mensaje no va a llegar. Entonces, de nuevo, unir, unir toda su cadena de turismo para trabajar juntos, para estar muy claro cuál es el plan, cómo comunicarlo, desarrollar juntos el plan y comunicar. Hay que comunicar de todos los medios, redes sociales, por sus correos, en todo que ustedes van a comunicar ahora, poner mucho énfasis en estos dos puntos, que la gente va a estar segura y también el impacto de su viaje. Son dos puntos que son, ustedes tienen que poner énfasis, el impacto positivo que están haciendo. Porque la gente va a viajar por misión, no tanto solo por parecer, van a viajar menos, pero van a viajar mejor. Entonces, también, comunicar de todos lados y trabajar juntos, para que, como dice, si tu hotel está seguro y el aeropuerto no está, no va a funcionar. Especialmente para el turista extranjero. Entonces, tienen que trabajar juntos, comunicarle juntos desde el país. Y PROM Perú ya está haciendo un trabajo muy bonito en este tema de comunicación. Entonces, la idea es seguir juntos, siguen juntos como una industria. Yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta, digamos, conociendo que tú, digamos, has podido viajar en los diferentes destinos de aventura del Perú. ¿Dónde diríamos que tenemos, digamos, de acuerdo a tu opinión, ¿dónde tendría el Perú la mejor oportunidad para desarrollar el turismo de aventura? Sí, ustedes tienen tanto potencial porque hay mucha cosa que la gente no conoce de Perú. Los destinos más lejanos, los destinos menos llenos, van a salir mejor, por ejemplo, a veces que Machu Picchu, tal vez que hay más gente, no ya más conocido. Entonces, mi sugerencia es poner energía en estos destinos donde la gente puede caminar y no ver tanta gente, que no hay tanto riesgo de estar juntos. Porque sí, aire libre, grupos pequeños, en la naturaleza es la tendencia. Eso mucho más que, por ejemplo, los museos, infelizmente, la lectura de ciudad, ¿no? Entonces, naturaleza y destinos que no sean tan llenos. Y pensar si ustedes van a tener que manejar la capacidad de visitación en sus destinos como Machu Picchu, donde la gente ya conoce y ya tienen bastante gente visitando, tal vez manejarlos, tal vez manejarlos para que la gente pueda sentir seguro y saber que durante mi caminada dentro de Machu Picchu solo voy a tener contacto, voy a mantener la distancia, o tengo un baño que está limpio, se quiere usar. Entonces, manejar sus destinos que tienen más busca para controlar el número de personas y cómo van a hacerlo. Y sacar mucho provecho de todo lo que hay en Perú que la gente no conoce, ¿no? Yo, personalmente, por ejemplo, fui a Chachapoyas, fui a Ancash, son regiones que he caminado por horas y no he visto casi nada. Entonces, es un ventaje tremendo para Perú y toda América Latina, que tenemos mucho espacio, mucha naturaleza aún, y poner énfasis en eso. Esa es mi recomendación. Genial, genial. Bueno, hay varias preguntas que no vamos a poder contestar porque están justamente entrando, al final entrando todas casi juntas, pero hay una última que me están aquí compartiendo, de Jorge Campos. ¿Qué protocolos de seguridad debemos aplicar para grupos de 40 pasajeros? Ahí es como difícil porque los grupos como que muy grandes, ¿no? Muy grande. Hay que repensar un poco, infelizmente, ¿no? Porque de verdad es que tiene que pensar en disminuir como en mitad y tener siempre... Por ejemplo, si va en bus, va a tener que tener el espacio al lado libre. Entonces, un bus que cabría 40 personas, ahora ya va a tener 20. Va a tener que exigir, por lo menos, que la gente use la mascarilla, todos en bus. Toda la cosa. Entonces, mi recomendación es intentar reinventarse y pensar en grupos más pequeños, por lo menos en el principio, porque no va a poder seguir haciendo ese turismo más masivo con tanta gente, infelizmente. Tal vez después de la vacuna, pero eso puede pasar dos, tres años, ¿no? Entonces, ¿cómo tu empresa va a sobrevivir si solo ofrece grupos grandes? Entonces, pensar. Y de nuevo, cuidado, que tampoco grupos pequeños también exigen más costo de ustedes, ¿no? Entonces, manejen bien el valor de esta actividad. Entonces, no tengo 40 personas, pero tengo 20 pagando lo mismo que pagaban los 40. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ofrecer eso? ¿Cómo voy a tener una sorpresa al final, un serendipte? ¿Cómo voy a incluir, por ejemplo, un cóctel al final o una...? No sé. ¿Cómo pueden poner valor? Ah, voy a incluir la mascarilla para el cliente y con eso voy a cobrar lo mismo, voy a pedir lo mismo. Entonces, infelizmente, tiende a reinventarse y pensar en cómo adaptar sus tours, por lo menos en el futuro cerca, ¿no? Para grupos más pequeños. Virtualmente lo puedes hacer, ¿no? Virtualmente lo puedes hacer con mil personas. Entonces, tal vez, adaptar también para eso. No ofrezo este tour en el museo para 40 personas, pero ofrece este tour en el museo virtualmente para mil. Entonces, es una sugerencia. Claro, mezclar. Es un poco reinventarse, como bien dices, ¿no? Y ya para cerrar, ahora sí, en estos dos minutos que nos quedan, este, Brigitte Alferes Aguilar. Esta es una pregunta difícil, pero en realidad creo que todos nos los estamos haciendo. ¿En cuánto tiempo crees que el turismo sería igual que antes? Yo, como decimos, el primero va a ser el doméstico, ¿no? Entonces, así que la cuarentena termine, que los casos, la curva empieza a disminuir. Entonces, es el momento de informarse bien y sacar, especialmente los mercados que ustedes deciden, ¿no? Si el próximo va a ser el regional, sabemos que Brasil va a tardar muchísimo para estar listo y que tal vez ni van a poder viajar, porque Perú tal vez diga a Brasil que la gente de Brasil no puede venir a Perú, porque tiene mucho riesgo para el país. Pero, entonces, tiene que estar informado todos los días bastante, pero sí, piense primero en su mercado doméstico, que creo que ojalá, no sé, pero ojalá que no tenemos otra ola del virus y más para el fin de año podemos estar un poco más normal, ¿no? El año que viene, pero he escuchado desde 2023 hasta junio. Entonces, la verdad que nadie tiene el condón mágico de tener la respuesta, pero mi recomendación es, sí, pensar primero en el doméstico y regional y seguir informado, seguir leyendo, seguir estudiando. Y, no, porque si mañana tenemos una vacuna, bueno, eso va a ser más rápido, ¿no? Pero si tardamos más un año para tener la vacuna, todo va a afectar. Y yo, sinceramente, no sé cuándo vamos a tener. Pero, piensen en el doméstico y regional y las cosas virtuales por ahora, para intentar traer plata. Sí, totalmente de acuerdo. Y, bueno, y veámoslo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para reinventar y para ofrecer un turismo, como bien decías, más sostenible, ¿no? Más enraizado, más en beneficio de las comunidades, más como una experiencia. Y que tal vez es eso, ¿no? Una experiencia más pequeña, pero a otros destinos tal vez que ahora no son tan conocidos, ¿no? O con grupos más pequeños, pero durante todo el año. En fin, hay otras formas de reinventarse. Muchísimas gracias. Para todos los que nos han escrito, la presentación de Gaby va a ser compartida. No se preocupen. Lo vamos a colgar en Turismo IN. Quiero agradecerte una vez más, Gaby, por todo, bueno, por el tiempo que nos dedicas, ¿no? Por tu participación. Realmente ha sido un gusto. Siempre, yo creo que estas dinámicas son importantes porque hay muchísimas empresas que quisieran incursionar en Turismo de Aventura, ¿no? Todavía hay mucho por hacer. Creo que también, como bien dices, el Perú tiene muchísimo para ofrecer en muchas regiones que recién se pueden estar abriendo, ¿no? Pero efectivamente hay que profesionalizarse, hay que conocer el sector, hay que ver un poco el perfil del turista, ¿no? Y todas las recomendaciones que tú nos has dado yo creo que van a ayudar muchísimo a todas estas empresas. Nada, ya para cerrar, a nombre de ProPerú, les queremos agradecer por su participación y esperamos, bueno, que esta información les haya sido de utilidad para sus negocios, ¿no? Les recordamos, bueno, que en unos días estaremos publicando este webinar a través de redes sociales de ProPerú. Y también les volvamos a recordar que hay una sección COVID-19 en la web de Turismo.in con reportes dirigidos al sector turismo en donde vamos justamente a incluir. Además está toda la información que tú ya nos has comunicado que está específicamente dirigida para turismo de aventura, ¿no? Relacionada con tendencias, relacionada con el COVID y cómo se van a tener que hacer estas adaptaciones para seguir en el mercado. Nada, muchísimas gracias, Gaby, y nos despedimos. Gracias. Unas palabritas solo. De verdad que turismo de naturaleza y aventura tienen mucho potencial. Perú es un país increíble. Ustedes tienen la naturaleza y la cultura. Cuiden mucho de eso. Vamos a salir de eso y reinventarnos, a sacar la oportunidad de la crisis para pensar en oportunidades, trabajar juntos. Juntos tenemos más fuerza, ¿no? Y hay muchísimo potencial. Entonces, no desanimen, siguen juntos colaborando y creciendo y siguen haciendo el mejor turismo, ¿no? Piense bien en el futuro de Perú, como mantener eso, mantener su naturaleza, su gente, que es increíble. Gracias por la oportunidad y seguimos yo y mi equipo también que está en Perú. Seguimos a su disposición también para lo que sea. Un abrazo y fuerza. Gracias. Gracias. Gracias.